Vamos al segundo partido directamente ¿Cuál es el segundo partido mi querido David? El segundo partido es Dominus Georgi Coco Full HD Contra el equipo de Tincho Y Grot, el equipo de Boe Contra Megalomania Cepesa Se lo supo Se lo supo Se lo supo Se lo supo Yo les digo Megalomania Cepesa Pero también pueden ser las Megalocas de Cepesa No sé cómo le digan a ustedes Y también está el equipo de Boe Que es Tincho Grot Así que aquí le van Hagan la apuesta, los modos, por favor Vete, ya no le voy a mentir Aquí entre nosotros, estoy nervioso Esta cosa Bueno, aquí les vamos a mostrar a los capitanes Del equipo que van a competir Tenemos al Seth Senpai en el medio A su izquierda tienen a Coco Full HD Al mismísimo no se salgan del lobby Y a su derecha tenemos a Grot El mismísimo Grot Se viene Se viene la pelea, señoras y señores Seth, tiene que repartir una carta A los capitanes Cartas de inicio Que saquen una Los capitanes van a sacar una de las cartas Que van a estar aquí Le voy al Megalomania Para detectar MasterCode El mismísimo no se salgan del lobby Estas son especiales Estas son especiales Apuesten las escrituras de su casa Eso es Apuesten todo lo que tengan, señoras y señores Se van a ser millonarios aquí Ya tienen sus cartas Las pueden utilizar cuando quieran Y atrás estamos viendo a los BNPC La barra de los mismísimos de Wii Sports A su izquierda tenemos el equipo de Coco Los Megalomania se pesa Panamais por acá de mí Uno de los especiales Cuatro Cuatro puntos por tarjeta Esos son los de los Wii Sports Vamos a que comienza A su izquierda Tienen a los Megalomania se pesa Que son los que van a hacer el saque Y comienza la partida El primer intercambio Y Tincho la manda afuera Primer punto para el equipo De los Megalomania se pesa Saca Giorgi Le devuelve Grot Y el punto afuera Dos a cero Va ganando el equipo De los Megalomania se pesa Señores y señores Saca Ir afuera de nuevo Hasta el momento Va 3 a cero A favor de la Megalomania Pesa El equipo de The Boy No les ha podido Si No, a ellos la sacan El que va ganando Se está sacando Otra carta Señores y señores Recuerden que ellos La pueden hacer Cuando quieran Uff Carta reto 4 a 0 Va ganando el equipo A su izquierda Megalomania se pesa El equipo a la derecha El Team de Boe ¿Ya la activó? No, no, no ¿Ya la activaste? ¿Activaste la carta? No, no, no Pónsela ahí No van a activar la carta Se reanuda el partido Uy Tincho la manda Fuera de nuevo 5 a 0 Va ganando el equipo De Megalomania se pesa 5 a 0 Y ahí vemos la barra Y los NPCs Le devuelve Groth Y no puede ser Coco Le hace Le hizo Oh my god Una esblana Y no sé qué le hizo Pero le hizo de todo 6 a 0 Vamos Groth Dice el chat Afuera 7 a 0 A favor de Megalomania se pesa Las Megaloscas van con todo Uy 8 a 0 9 a 0 Señoras y señores Dios mío Punto, punto, punto a favor del equipo de Boe 9 a 0 9 a 0 9 a 0 Uy Uy, 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 uy Chat Se viene la remontada Se viene la remontada Vemos al público emocionado No pueden creer Los que están moviendo Dos puntos a favor de Groth Uy No, que activen Que activen Activen cartas Activen Tienen dos cartas ¿Cuál va a activar? Bueno Esa es la carta reto La carta reto Esa 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 muestra La carta reto Que está saliendo Ahorita mismo En el stream Lo que hace esa carta Es que el equipo de Megalomania De pesa Le puede poner un reto Al equipo de Boe Y si no lo cumplen Cinco puntos Para el equipo de Megalomania De pesa Tiene que ponerle Un reto Al equipo de Groth ¿Qué van a hacer? Señoras y señores ¿Cuál va a ser El reto Que vayan a poner? ¿Cuál es el reto? El reto es Que Tincho Fue con los lentes De Groth Señoras y señores Vamos aquí Ya lo están haciendo No pierden puntos Ya que están realizando El reto Pero vamos a ver Qué va a suceder Pobrecito Groth No va a poder ver Pobre Tincho Le va a terminar Doliendo la cabeza Vamos de Boe Dice ya Vamos Megalomania Se reinicia el partido Saca Megalomania Se reinicia el partido Saca Megalomania Los lentes están funcionando Señores Uy 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 uuuh hay discusión del punto que pasó en el punto señoras y señores quién creen que la veo cuánto del partido ya no mentira 10 4 10 uuuh bombas de parte de coco ya alcanzaron los 11 puntos 11 4 no puede desactivar el reto ¿cuáles son las que? todavía no activo ninguno ah si puede desactivar el reto chat se utilizó la carta de revenant para desactivar el reto revenant es el silenciador cancela la carta que hizo el otro objetivo se reanuda el saque 11 4 va al partido le devuelve grot y coco de nuevo con la clásica la classic coco la classic coco full hd una carta mágica en efecto el global va 2 de 4 saca georgie cross la devuelve coco intercambio georgie y tincho la poncha 13 4 carta para el equipo de pesa uy muro de 6 se activa el muro de 6 señoras y señores un valorant a quién no le gusta el valorant aquí vimos a sage se sube la se sube la se sube la se sube la si si se sube la se sube la viene el estado fusiono el que nos hizo el favor de traernos la mesa está subiendo la red muro de 6 se subió la red señoras y señores uy punto para el equipo de pesa no son 3 turnos 3 turnos con el muro arriba uy 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 intercambio rápido grot coco uy debajo debajo punto para el equipo de grot punto para el equipo de grot uuuh 14 6 se baja la red 14 6 se pone el partido 14 6 favor de los megalocas de pesa megalomaniacs de pesa y afuera de parte de team show 15 15 15 7 15 7 ya había perdido cualquier cosa 15 8 carta señoras y señores carta para el equipo de boe 15 8 a ver que hace que hace Dito copia la carta de su contrincante no no la esa cual es uff esa roba cartas cual van a copiar muro desecho robar cartas van a copiar al boe en otras palabras ajá pues tiene mira ahora lo que pasó es que tiene la oportunidad uy 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 va a jugar el equipo contrario con cualquier cosa que se nos ocurra y vamos a ir leve con una raqueta grande morada jars uy 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 la espada de minecraft espada de minecraft la posita espada de minecraft lo que hacen es que le cambian la raqueta al equipo contrario espada de minecraft si van a jugar con con que van a jugar van a jugar con la chancleta de Adam de Pensa le cambiaron la raqueta a Georgiy ay 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 1 a 1 5 rondas y va 17 a 8 a favor del equipo de pesa 15 a 9 15 a 9 no, ya me estoy emocionado, se me está yendo la voz 15 a 10 17 a 10, perdón, perdón, perdón 17 a 10, no me hagan caso 17 a 10, me emocioné, se disminucionó volvió a salir la espada de Minecraft espada de Minecraft a favor del equipo de megalomanias de pesa ¿qué es eso? una ramita le cogieron de raqueta una ramita a a Groth una ramita para Groth, por favor enséñala, enséñala, enséñala ahí está, la ramita del destino la ramita del destino la ramita de la remontada hola Dani Pich hola Shaq, ¿cómo están? vamos y comienza el intercambio y el pincho la pan afuera denle por favor un raquetón para que le den a la pelota porfa dicen tírale la rama no quédalo le pegó mal 20, 20 ya, ya, listo 20 a 10 va el partido 21 siguiente carta especial carta especial carta especial aquí carta de desventaja carta de desventaja para el equipo de Groth para ver si pueden remontar esto no, no, no nada más acá solo a ellos le salió inmunidad a todo lo que pasa en la siguiente ronda se acabó el palo y tienen inmunidad toda la ronda que sigue bombazo 21, 10 afuera afuera 21, 11 12 punto, punto, punto ja 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 a qué hora el teteo el teteo es como en 15 minutos más o menos no sé, depende a que lo ustedes quieran 21-12 21-12 y fuera 22-12 señoras y señoras si hace punto megalomaniacs clasifican se acaba el partido gana el equipo megalomaniacs de pesa ganan las megalocas de pesa aquí vemos el saludo todavía vemos el saludo entre los capitanes capitanes vengan los capitanes vengan los capitanes transición por favor producción aquí tenemos a los capitanes primero Groth venga venga Groth venga Groth como estuvo la partida bueno la verdad es que estuvo muy buena la partida empezamos con Javi estaba muy superior a nosotros pero creo que fue un buen partido con las tarjetas se puso más más chévere cuéntanos Groth qué es lo que haces cuéntanos Groth qué es lo que haces en tu stream coméntale a la gente que sepan algo de ti bueno lo que yo hago en mi stream es Valorant full contenido de Valorant a veces hago algunas dinámicas con los seguidores y nada ahorita mismo estoy un poquito como no haciendo stream pero voy a volver a hacer stream con más contenido ahora que estás eliminado ¿a qué equipo estás apoyando? bueno no no tengo ningún favorito bueno no sí que apoyo a a Michelle y a Yes a Michelle y a Yes así es Groth le va al equipo de Michelle y a Yes muchas gracias Groth por pasarte aquí venimos con el capitán de megalomanias de pesa el equipo ganador cuéntanos Coco ¿qué tal? Gaito bueno mira que bastante nervioso con Jorgi las pizzas por lo menos no pesaron mucho no pudimos practicar coordinarnos quién se ponía cómo nos quitábamos quién recibía los saques pero al final todo fluyó y las cartas fueron el game changer yo le tenía miedo a la caracola con una me asusté pero por suerte no salió así que te di cuenta que todo es muy frágil toda ventaja es frágil y no se pone en realidad el punto a ver Coco cuéntale a la gente qué es lo que haces a qué te dedicas bueno hago trabajo en la radio pero también en Twitch narro eventos de esports de Smash Apex Legends Fall of Duty ya sea S&D CDL Warzone también otros juegos de pelea como Dragon Ball FighterZ y bueno me gusta me gusta bastante estar en ese lado ¿cuál es el juego que más se te dificulta Castilla? el que más se me dificulta Castilla Rocket League hay gente que juega Rocket League que le guste bueno Coco algo para despedirte hey quédense con los Megalomaniacs estamos haciendo el comeback record nunca hemos perdido presencial así que hoy venimos a mantenerlo uy 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 señoras y señoras fuertes declaraciones van a mantener su invicto fan de Rocket League así es we're back 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 we're back